Josh y Jaguin y es que justamente me hicieras a Garrison porque a Jaguin se le juntó el ganado y es que justamente estaba celebrando el cumpleaños con Chris en el estudio de grabación e incluso le dedicó una Instagram Story además de todo el staff que estaba con ellos en ese momento. Sin embargo no es el único por el lado de Josh su actual pareja pues todos los fans mencionaron que justamente la ship Josh y Jaguin ya existía desde el 2020 cuando Josh le hizo este lindo video a Jaguin diciéndole que pues esperaba que él siempre esté saludable tenga mucho éxito y sobre todo halagaba muchísimo la voz de Jaguin. Incluso la hermana de él decidió repostear esto diciendo que le encantaba la ship y pues hay que decir que durante toda la after party Josh nos demostró que él está listo pero listo para cuidar lo suyo literalmente en todos los videos se pasó a ir rondando a Jaguin además de estarlo abrazando porque abrazarse es cosa de bros así que siempre juntos nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de nuestro querido John y es que justamente él estuvo súper activo en redes sociales haciendo este trend que básicamente decía mi mamá me dijo que ya puedo tener novio cuando tenga más de 30 añadiendo el título 30 más es decir que alguien se considera que tiene más de 30 y por qué estaba tan hincado en decir esto básicamente en el TikTok de Dung y en el TikTok de John todo en pareja incluso Dung mencionaba que ir al gimnasio juntos es algo que hacen las parejas. Y pues sí mis hielas estaban los dos felizotes haciendo los trends en sus redes sociales. Quiero decir que aparte de verlos súper felices ustedes saben que a ellos les encanta hacer ejercicio juntos ahí estaba el más feliz Dung presumiendo los abdominales de John porque esos son los privilegios de bros y pues cuán pareja pueden ser estos dos. Quiero decir que por el lado de John le publicó esto a Dung diciendo yo te amo. Es Dung al final reposteó lo mismo diciendo yo te amo también porque amarse es cosa de John Dung así que siempre y juntos nunca y juntos. Ahora hablemos de lo que está pasando con Pipi como ustedes saben él está pasando o atravesando un problema familiar muy duro. Porque su mamá está internada en la unidad de cuidados intensivos debido a una fiebre altísima que le terminó inflamando el cerebro. Él ha sido súper fuerte de hecho mientras él estaba en sus performance muchas personas halagaban el hecho de que vaya a trabajar a pesar de el dolor que está viviendo en este momento. Sobre esto específicamente el día de hoy se le preguntó si Bilkin pues ha sido alguna fuente de soporte para él en estos duros momentos. Y Pipi mencionó que Bilkin ha sido una persona súper encantadora dijo desde el primer día que a mi mamá le internaron él ha estado ayudándome en todo. De hecho Bilkin canceló muchos de sus eventos para poder ayudar a Pipi en toda esta situación. Pues no es todo de hecho durante el evento en sí que tuvo hoy Pipi él se puso súper sentimental y otra vez terminó llorando. Y la gente cuando lo vio así decidió aplaudirlo y ovacionarlo. Porque si misielas definitivamente no debe ser fácil estar en una posición en donde tengas que ir a trabajar y sobre todo tengas en tus pensamientos pues a tu familia. Y si misielas todos los fans mencionaron que por encima de que su propio staff le ha estado diciendo a Pipi que no vaya a trabajar que se enfoque en estar con su mamá. Él sí tiene este sentido de responsabilidad de ir a trabajar y demostrar siempre lo mejor. Así que esperemos que su mamá se recupere y sin duda les informaremos todo lo que se dé al respecto. Vamos a hablar de nuestra pareja caliente y vamos a hablar primero de Apo. Y es que justamente a los fans les sorprendió esto en sus Instagram Stories que básicamente era un poema diciendo al final Nuestro amor no dura para siempre pero los recuerdos siempre permanecerán para siempre. Y muchos preguntaron por qué estaba poniendo estos estados tan tristes nuestro querido Apo. Y pues la mayoría orientó esta situación al hecho de que muchos de los fans cuando vieron las respuestas que dio Apo respecto a cómo se iba a vestir el 31. Etiquetándolo para decirle que por qué no se va a vestir así como un hombre. Así como que los hombres tuvieran un sentido de etiqueta. Y pues ya él repostió todas las cosas que le gustaban, las personas que le decían que use trajes coloridos, etc. Por ese tipo de comentarios. Pero a fin de cuentas todos sabemos que por el lado de Miley Apo si se quieren vestir como se quieran vestir el 31 nadie los va a detener. Ustedes saben que Apo cuando le dicen que no, él todavía con más ganas va. Tiene un sentido su propia personalidad y nadie lo va a cambiar por encima de las críticas de los fans o los deseos. Pues todos sabemos que ellos al final se van a ir vestidos como ellos quieran y es algo que todo el mundo debe respetar. Pero pongámonos la peluca porque por el lado de nuestra pareja caliente salió un poco de la intervención con la revista Spur. Estaba entrevistándolos, decidió hacer una mención especial. Diciendo que justamente cuando Miley todavía no llegaba, Apo no quería ser entrevistado. Él terminó diciéndole al staff que por favor lo esperara. Y tan pronto lo dijo, tan pronto llegó Miley. El staff de la revista Spur mencionaba que apenas Miley le había pisado la localidad. Le preguntó a Apo si había esperado demasiado. Le tomó una almohada y le puso detrás. Así todo caballero con Apo. Y al final le dijo, te hice esperar por mucho tiempo ¿verdad? Y si me hicieras por lo mismo el staff de la revista Spur. Mencionó que ellos fueron testigos de primera mano del profundo vínculo que tienen ellos dos. O ellos se preocupan el uno por el otro. Porque ese es el vínculo de nuestra pareja caliente. Y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora hablemos de Bright. Y es que justamente ustedes saben que él está en Japón. Exclusivamente para un evento privado de Kelvin Klein. Con el resto de embajadores. Y pues básicamente los fans mencionaron que esta es una gran oportunidad para nuestro lobito. Para internacionalizarse en este aspecto. Había mucha prensa esperando a todas las celebridades. Entre ellas vimos ahí a Shuchiro Naito. Nos esperábamos una interacción con Sonia Chew. Pero sí, cuando llegó Bright fue la sensación del bloque. Literalmente todo el mundo quería que haga menciones. Que se alude a revistas. Se quería tomar fotos. Incluso se tomó una foto con Sammy. Por lo cual todos los fans mencionaron que hay que lindo ver dos visualidades juntas. Y pues por supuesto estamos súper orgullosas de él. Y sin duda les informaremos todo lo que se dé al respecto de este gran evento. Ahora vamos a hablar de Satan y Winnie. Porque el día de hoy ellos estuvieron en la expo book. Donde había un séquito de fans esperando por ellos. Literalmente que lindo ver. Cuánta fanaticada tiene Satan y Winnie en este momento. Y pues agárrese porque aquí Satan decidió hacer una mención especial. Spoileando que We Are The Stories se filmará muy pronto. Él dijo que se podría ver a principios del próximo año. Por lo cual el rodaje comenzará en 2023. Y sí dijo que él está súper emocionado al igual que el resto del elenco. Con ello todos los fans se sintieron súper felices. Porque eso nos deja ver que vamos a tener mucho contenido en cuanto a las filmaciones. Durante el resto que queda del 2023. Porque se prevé que We Are The Series sea una de las primeras series en salir en 2024. En donde está la triada. Pum Pum Win, Satan Winnie y Boom y Au. Y pues esto nos tenía felices. Más felices nos hizo ver como Winnie andaba cuidando lo suyo. Literalmente una fan le preguntó si podían ser novios. Podían salir. Y Winnie caballerosamente le terminó diciendo. Lo siento yo ya estoy saliendo con esta persona. Y a él no le importó nada. Y señaló a Satan. Estaba tónito y estupefacto a su lado. Dejando en claro que Satan y Winnie novios. Y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora hablemos de Eugene. Y es que muchas personas saben que él ha estado haciendo trabajos en solitario. Salió en una película. Salió en una serie. Y pues de aquí surgió el rumor de que pues con Andy ya habían terminado. Que ya no estaban saliendo. Y todos se creían hijos de padres divorciados. Pero quiero decirles que no. Y es que justamente en la premier de su película. Cuando terminó todo. Los fans notaron que ahí estaba Andy. Simisiela se lo fue a recoger. Él estuvo con Eugene. Porque andar con tu bro es cosa de bro. Si no es todo el día de hoy. Eugene publicó este Instagram Story. Y básicamente era para presumirnos que se fue al gimnasio con Andy. Porque ese hombre de ahí es Andy. Y por lo cual él decía. ¿Por qué te estás portando tan lindo? Misionaron que por encima de que ya no publiquen tan seguido. O estén tan activos en redes sociales. No quiere decir que ellos dos no sigan tan juntos como siempre. Por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos. ¿Ok? Juntos. Y vamos a terminar estas noticias hablando de Moss Bang. Y es que justamente misielas. Luego de ver a nuestro querido Moss. Ahí en el gimnasio. Muchas personas se preguntaban si estaba con Bang. Y pues por supuesto que estaba con Bang. ¿Quién más va a estar? Porque estar con tu bro en todos lados es cosa de bro. Si no es todo. De hecho el día de hoy. Salieron estas Instagram Stories y TikToks. En donde Moss estaba agarrando a su querido Banky. ¿Por qué andar agarrando a tu bro en todos lados? Pues es cosa de bros. Incluso publicaron este TikTok. En donde aunque se taparon las caras. Eran ellos. ¿Por qué andar con tu bro? Es cosa de bros. Así que misielas. Nosotros con ellos dos podemos seguir diciendo siempre juntos. ¿Ok? Juntos.